El gran número es el número 50. Sí, llegó el momento de comenzar con los festejos oficiales, así que estamos a punto de iniciar la peña. Esta peña tiene la particularidad de estar teñida por las ex-residentes que han venido a pernoctar hoy en su antigua residencia, que es la residencia estudiantil. La impronta es como siempre vincula nuestra escuela, con la ruralidad. La impronta es el baile folclórico, va a haber números de canto, de baile. Estamos en el patio de la residencia, un lugar para mí como parte de mi vida. Hace años que estoy acá, vine a los 12 años, tengo 55 y sigo acá. Y bueno, hoy ha sido un día especial. Hay muchas personas que conozco, que forman parte de mi vida, que hemos recorrido estas galerías, la residencia, los dormitorios. Es mi casa. Y que aún aquellas personas que no se fueron con el título, se fueron como hombres y mujeres de bien. Si tienen que elegir un lugar referente de aquella época, ¿cuál sería en esta escuela? El jardín, que hoy ya no está más, delante de la colonia Verdu, que en su momento, en mi época, lo hacía el jardinero que se llamaba Don Francisco. Y estaba todo lleno de pensamientos de todos los colores. Y nosotros se los robábamos y los metíamos, los secábamos dentro de los libros. Y me acuerdo de todas las travesuras que hacíamos. Y te digo que después nosotros nos juntamos hace 5 años, yo soy de la segunda promoción, después de cuando cumplimos los 40 años, y encontrarnos hacía 40 años que no nos veíamos prácticamente. Y fue como si nos hubiéramos dejado de ver ayer. O sea que la amistad perduró a través de la distancia, del tiempo. Y eso es lo hermoso. Ese es el mejor recuerdo que tengo de la escuela. Y la satisfacción que tengo es que, evidentemente, hemos dejado todas algo, una estela, algo hemos dejado, porque por lo menos a mí, una satisfacción de que muchas vinieran y me dijeran, sopo, Gloria, ¿y cómo estás? Y estás igual. Y bueno, y así ese reencuentro fue hermoso.